Muy bien, vamos a continuar con nuestra segunda hora que nos corresponde descubrimiento natural y en estos momentos voy a proceder a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Rapidito, vaya. Ya, tengo Ivana. Tengo a Steve. Gracias, tengo a Joan que le di permiso para ir al baño. Tengo a Cris del Cordero. Cris del Cordero, ¿dónde se me fue? Huyó. ¿Dónde se me fue? Mía Fuentes. Mía Fuentes, tampoco está. Ani Gavilanes. Christopher González. Jorge Grijalva. Hola, Mía, buenos días. Nos veo, Jorgito. La cámara. Taís. Mía Mantuano. Presente. Gracias, Sheila. Yoeli. Charlotte. Jorgito, la cámara mía. Fuentes, la cámara. Jadie. Presenta, profesora. Gracias, Rafa. Liam, todavía no está Liam. Y que Lucas. Y me ponen la asistencia. ¿Qué tal? Sí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Voy a continuar. Ya le coloqué la asistencia a Joan, que le di permiso para ir al baño. ¿No? Cristel Cordero, ya te coloqué la asistencia, pero debes de permanecer la asistencia trabajando. ¿Sí? Si usted se me va, se me pierde, se me desaparece y después cómo le coloco la asistencia, ¿ok? Yo terminé, sí, Doménica. Muy bien, Doménica, ya les coloqué la asistencia. Si usted se me desaparece, ¿cómo les coloco la asistencia? Cristel Cordero, no la veo. Quiero permanecer ahí sentadita. Si no, Federico le ponemos y no le podemos poner tampoco la asistencia, pues. Ok, vamos a continuar viendo un poquito en base a lo que vimos la semana pasada. ¿Se recuerda que la semana pasada vimos sobre quién producía el día y la noche? ¿Se recuerda? ¿Quién producía el día y la noche? Gracias a quién ocurría esto. El mundo. Ya, a nuestro planeta. A nuestro planeta. ¿Y qué pasaba con nuestro planeta? Tenía dos, ¿qué? ¿Mos? Dos movimientos. Eso, dos movimientos. Sí, mi amor, ya te coloqué y ya te puse la asistencia. Ok, dos movimientos, perfecto. Tenía dos movimientos, los cuales me ayudaban a que yo tenga el día y la noche, ¿verdad? Estos movimientos eran dos. Uno que se llamaba rotación y el otro que se llamaba traslación, porque se traslada alrededor del sol. Rotación en su mismo espacio. ¿Ivanita? ¿Sí? ¿Sabes que algunos días yo veo este YouTube? Me sale que algunos días los carros fueran en los países y los carros, y los carros hacen que ruere la ciudad. ¡Qué gracioso! Ah, ¿qué hacen que ruere? Bueno, sí puede ser algo gracioso, pero no es así. Ok, una de las destrezas que vamos a seguir recordando es diferenciar las características del día y de noche a partir de la observación de la presencia del sol y las estrellas, la luminosidad del cielo, las sensaciones de frío, calor, o descubrir aquello, pues, características que hay en los seres vivos, ¿verdad? Ahora, ubicar los elementos del entorno, les voy a enseñar un videíto, tenemos un videíto, tenemos un videíto, tenemos un videíto, tenemos un videíto. Tenemos nuestro videíto. Tenemos nuestro videíto. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de un tema súper interesante, la rotación y la traslación. Empecemos con la rotación. La rotación es uno de los movimientos de la Tierra que consiste en girar sobre su propio eje. La Tierra gira de oeste a este. Como consecuencia de este movimiento son los días y las noches, ya que en la parte de la Tierra que queda iluminada por los rayos del sol es de día y en la que queda la sombra es de noche. La iluminación y el calentamiento del planeta durante el día y la noche varían. En la mañana y en la tarde los rayos solares caen en forma oblicua y menos intensos. Es por eso que hay poco calor. Al mediodía los rayos caen verticalmente y con mayor intensidad, produciendo más calor y mayor iluminación. Y durante la noche la luna refleja los rayos del sol, dando poca iluminación y menos calor a la superficie. La Tierra también hace un viaje alrededor del sol que conocemos con el nombre de movimiento de traslación. Para hacerlo, tarda 365 días, 6 horas y 9 minutos, es decir, un año. Las horas que quedan sueltas suman un día más, por eso cada 4 años es de 366 días y es conocido como un año bisiesto. Gracias a este movimiento ocurren las estaciones del año que son primavera, verano, otoño e invierno. Cuando llega el invierno suele hacer frío e incluso cae nieve en muchos lugares. Cuando hace calor, es verano. Si se caen las hojas de los árboles, llueve y hace viento, es otoño. Y cuando el campo y las plantas se llenan de flores, es primavera. Todas las estaciones ocurren durante un año y cambian con solsticios, que son los días más cortos del año, y los equinoccios, que corresponden a los días más largos. Hay dos solsticios, uno de verano, que comienza cada 21 de junio, y otro de invierno, cada 21 de diciembre. Por su parte, los equinoccios de primavera y otoño, las estaciones intermedias, empiezan cada 21 de marzo y 23 de septiembre respectivamente. Vamos a ver este dibujo para que entiendas mejor lo que te acabo de contar. Espero que estén... Muy bien. Nos decía ahí, ¿verdad?, que hay dos movimientos que nos ayudan a obtener nuestro día, nuestra noche, nuestros meses del año y estaciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama el movimiento que la Tierra gira en su propio eje, en su propio espacio? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba eso? Rotación. Rotación. Rotación, muy bien, rotación. ¿Y cómo se llama aquel que gira alrededor del sol? Jorjito, tiene la mano levantada. La gaseación. Jorjito, un ratito, mi hija. Me atiendo. No te escucho. La Tierra. Sí, pero la Tierra, cuando gira alrededor del sol, se llama traslación. Traslación. Eso, muy bien. ¿Qué es un movimiento de rotación? El movimiento de rotación es el que hace el planeta de Tierra, perdón, al girar sobre su propio eje, perdón. Es decir, ya te escucho. Eje se llama rotación. Ajá, ya te escucho decir, muy bien, esa es rotación cuando gira en su propio eje. Este eje consiste en una línea imaginaria que cruza los polos geográficos y se tiene una inclinación de 24 grados con respecto a la órbita de la Tierra. Es decir, que esta Tierra, este planeta, no va a girar alrededor de nada, sino que aquí mismo, en su mismo espacio, va a ir girando lentamente lo que transcurre un día, ¿verdad? Y nos da el paso al día y a la noche. Sí. Ya, permítame un ratito. Tenemos nosotros, tenemos, tenemos, tenemos una hojita. Vamos a trabajar nuestra hojita número uno. Vamos a trabajar nuestra hojita número uno de Ciencias Naturales. Ahí les estoy proyectando la hojita número uno. Aquí para que la vean mejor. Es esta de aquí, mire. Escúcheme usted, escuchó a los demás. A ver, mi amor, dígame, perdón. La Tierra estaba despacito dando vueltas en su lugar. Pero vieron que estaba en esta, pero, 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 este, el, este, nuestra Tierra fue a, fue a caminar un poquito sobre el sol. Bueno, es como que sí, pasara eso, pero en realidad no pasa eso, porque no tiene piecitos, pero sí gira alrededor del sol. Y ahí se demora más tiempo, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos nuestro taller número uno. Ya tenemos nuestro taller número uno. Sí, Miss. Ya, perfecto. Dice, la Tierra realiza dos movimientos, rotación y traslación. Complete la información que falta. Este movimiento de aquí, donde se ve que la Tierra gira en su propio eje, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba este? Rotación, rotación. Eso, lo vamos a poner aquí. Rotación. 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 Aquí donde dice movimiento, hay que ponerle el nombre. Rotación. Rotación. Y el de acá, el que se ve que la Tierra está girando alrededor del sol, ¿cómo se llama? Miss es, tras, 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 eso. Tras, 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 tración. Eso, muy bien. Se llama tras, 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 tras. Tras, tras, la, tras, la, tras, la, tras, la, la, tras, la, tración. Se borre, ya voy a borrar en todo. Tras, tras, tración. Ahí está, rotación en su propio espacio, traslación alrededor del sol. ¿Cuánto tarda, dice acá? ¿Cuánto tarda el movimiento de rotación? Menos. 24 horas. Eso, excelente, esa es la respuesta. 24 horas. Movimiento de rotación demora un día. 24 horas. 24 horas. ¿Qué es esto? Esta es la O por si acaso. Déjame borrar. Vamos así. Una sillita. Una O. Una R. Una A. Estoy donde está el sol. ¿Estoy donde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Aquí, ya. Escriba, escriba. Vamos, mueve la manito. ¿Y cuánto tarda el de traslación? Un año. Un año. En días. En días. Cuando está el 3 adelante es 300. 360. 360. 360. 360. Eso, 365 días. Vamos a dejarlo en días nomás, ¿ya? Mande mi hijo. Mande mi hijo, hola. Mande mi hijo. 375. En la primera, en la palabra, ¿cuál es la palabra? La letra. ¿En cuál? La E. Aquí, traslación. Sí. Es la T. La T mayúscula. Así es, la T mayúscula. Ya, gracias, Miss. De nada. Día, ya. Vamos a dejarlo en día 365, porque ahí dijeron que era 365 días, 6 horas, 59 minutos. Mire. Ya, lo voy a esperar hasta ahí. Vamos, rapidito, rapidito, mueva su manito. Sí, puedo ir al baño. Ya nos vamos, mi amor, a la hinchada. Y ahí te vas, ¿ya? ¿Ya terminó? Ya vamos a terminar. Sí, esta hoja es chiquita. Es por eso que ya terminamos nomás. Las tías arriba, las dos tías arriba. Falta las tías abajo. Espéreme. Pero es que todavía no termina. Nos vamos a quedar hasta ahí, con las dos de abajito inconcluso. Para que así puedan terminar y puedan ir a la hinchada. Y si las otras, y si los otros cuadraditos los hacemos mañana. Claro. No, el miércoles que nos toca la otra clase. El miércoles nos toca de nuevo ciencias, ahí lo hacemos. Entonces, ahí, en ciencias naturales. Ajá, ahí, en ciencias naturales. Así es. Ya, Miss. Entonces, solo casi ponemos nuestro nombre para dejarla ahí. Así es. Solo con los cuatro datos. Rotación, que dura 24 horas. Y traslación, que tarda 365 días. ¿185? No, 365. ¿Cuánto es? 395. 60. Ya, muy bien. Muy bien, Charlotte. 365. Sí, Miss. Soy mi amantuano. 300 famantuano. Sí, yo, muy bien, mi amantuano. Si yo le pregunto, en el movimiento de traslación, ¿qué hace la Tierra? 24. No, no, no. En el movimiento de traslación, ¿qué hace la Tierra? Se vira, se vira. ¿Gira? ¿Alrededor de quién? Del sol. Del sol. Soy Christopher. Christopher, mire. Hey, Christopher. Estamos hablando. Gracias. Gira alrededor del sol. Eso. Gira alrededor del sol. Sí, tengo unas palabras de ahí. Ya escribió las palabritas de ahí. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, cantamos nuestra cancioncita para que se pueda ir a lanchar y decimos. Muy bien, Icaria y Lucas. Buen provecho para los que ya terminaron. A ver si me enseña la hoja. Está bien. Ahí ya se puede ir a lanchar. Christopher se puede ir a lanchar. Mi amantuano se puede ir a lanchar. Christel Cordero, déjame ver. Se puede ir a lanchar, Christel. Muy bien, vaya, Christel a lanchar. Sheila y Yoeli también. Y Steve también, que ya terminó. Joan, gusto, en la hoja. Chau, ya mismo nos vemos. Joan, la hoja. Yo espero, Ivanita, todavía. Joan, ¿Terminaste estas hojitas? Joan, ya puedes ir a lanchar, puedes ir a lanchar entonces ya. Mi, ya terminé eso, Ivana. Muy bien, Ivana. Muy bien, excelente. Muy bien. Nos vemos entonces ya mismo, Ivanita. Lanchar rico. Chau, Mirta. Chau, Mirta, vamos a soñar mucho. Come rico. Chau. Chau.